Los dirigentes estudiantiles Max Jerez y Lester Alemán y los líderes campesinos Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena cumplieron este martes 5 de julio un año detenidos en las celdas del Chipote. Fueron encarcelados como parte de la estrategia represiva del régimen de Ortega y Murillo, que buscaba diezmar a las fuerzas ciudadanas y opositoras de cara a la farsa electoral que se consumó el 7 de noviembre pasado. Jerez y Alemán fueron condenados a 13 años de prisión, por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En el caso de los líderes campesinos, Mairena fue condenado a 13 años de cárcel, mientras que Mena y Navas a 10 años de prisión, todos acusados por el mismo supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Familiares de los presos políticos han denunciado torturas psicológicas, negación de atención médica adecuada y otras violaciones a los derechos humanos de los reos de conciencia recluidos en el Chipote. Las cinco alcaldías opositoras tomadas por el Frente Sandinista pasaron al control de concejales del FSLN de las respectivas comunas, liquidando así la autonomía municipal de los gobiernos locales, encabezadas por autoridades electas a través del voto popular en las elecciones de 2017. El régimen Ortega-Murillo completó este lunes 4 de julio el asalto a las alcaldías de San Sebastián de Yalí y el CUA en Ginotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan, después que dos días antes había hecho lo mismo con la municipalidad de Santa María de Fantasma en Ginotega. Según los alcaldes de puestos y fuentes de estas comunas, los concejales sandinistas Melba Valladares y Luisa Berrús ocupan los puestos de alcalde y vicealcalde en Murra, Carmen Obando y Melvin Zelaya en Fantasma, Mario Zamora y Francisco Blandón en Yalí, Douglas González y Yadira Gordián en El CUA y Miriam Arguello fue impuesta como alcaldesa en El Almendro. Lea la historia completa en Confidencial.digital. Nicaragua y China firmarán el próximo 14 de julio el denominado Acuerdo de Cosecha Temprana como paso previo al Tratado de Libre Comercio, que esperan suscribir a más tardar en 2023, informó este lunes el ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez. Ese acuerdo consiste en identificar los productos de exportación de ambos países a los que se le generará aranceles preferenciales en un tratado de libre comercio, dijo el funcionario a medios oficiales nicaragüenses. Este acuerdo de cosecha temprana prácticamente va a sustituir lo que teníamos con Taiwán en un 90% de lo que Nicaragua vendía a Taipei, indicó el ministro. La propuesta de una iniciativa de tratado de libre comercio entre Nicaragua y China fue dada a conocer el mes pasado, seis meses después de que ambas naciones restablecieran sus relaciones diplomáticas, luego que el régimen de Daniel Ortega rompiera con Taiwán, que era uno de los donantes bilaterales más importantes del país. Finlandia y Suecia dieron este martes un paso decisivo para convertirse en miembros de la OTAN, con la firma por parte de los 30 embajadores de los países de la Alianza de Protocolos de Adhesión, lo que les permitirá participar en las reuniones de la organización, mientras las capitales ratifican su acceso. La firma de los protocolos sigue a la invitación que los líderes de la OTAN hicieron la semana pasada en su cumbre en Madrid a Suecia y Finlandia a unirse a la organización. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, instó a los aliados a ratificar con rapidez la entrada de Suecia y Finlandia y los primeros sin hacerlo fue Dinamarca y Canadá, aunque el procedimiento varía de país en país. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la edición especial de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, un recuento de lo mejor de la hora del chingaste en lo que va de 2022.